Está totalmente destrozada de la Coahuila a la Chihuahua, si pueden ver pues están hechas pedazos, no se puede circular, lo bueno que se gestionó un recurso ante el gobierno del estado para que se haga esta obra. ¿Desde cuándo empezaron las gestiones para traer esta pavimentación aquí a Juan de la Barrera? Bueno, están para el presupuesto del 2020, el 2020 estuvieron los presupuestos, hubo unas trabas ahí que llegó lo de la pandemia y todo eso y no se podía bajar el recurso, pero gracias a Dios ya tuvimos los recomendados con el de Hacienda y se logró gestionar el recurso para empezar las obras. ¿Cuánto es la inversión en este cenario? Más o menos, 3.82 millones, 3 millones 820 mil pesos. Pues también aquí estás en la actividad política, Orlando Siri Salido, diputado local, pues aquí como tienes las aspiraciones también a ser alcalde de Cajeme, ¿qué mensaje le podrías dar aquí a la población de Las Cortinas y de Ciudad Obregón, Sonora? Bueno, pues vamos a seguir trabajando para el bienestar de ellos, trayendo obras, lo que más requieren es infraestructura, en pavimentación, en drenaje también, que es la problemática que es lo que más me encuentro. Hablaste de un punto muy importante, Orlando, ahorita por los comentarios que pueda hacer la sociedad sobre si se está preparado o no, pero dices en el clavo, hablaste de lo importante que es estar unidos y juntos poder sacar un trabajo al frente. Sí, sí, me pueden criticar y todo eso, pero esto es de equipo, vas a tener a las personas indicadas en su ramo para que desempeñen y hagan un buen trabajo por Cajeme, que tengamos un bien en común todos, que sea el beneficio de los ciudadanos de Cajeme. ¿Qué es lo que te ha motivado, Orlando Siri Salido, pues para tener esta aspiración a ser candidato de partido del trabajo aquí en Cajeme? ¿Qué es lo que te, así dices, esto es lo que me motiva? Pues llegar y cambiar, cambiar el chip, como se dice, hacer las cosas bien realmente, que todo el beneficio sea para el ciudadano, no para los gobernantes que están ahí, que ellos lleguen y se llenen a los bolsillos de dinero. Queremos hacer un buen trabajo para el bien de la ciudadanía. ¿Diputado, diputado? Tratar de sobresalir en esta vida, gracias a Dios el deporte me abrió las puertas, ahora que estoy aquí en la política quiero hacer un buen trabajo para el bien de todos los ciudadanos. Ha llevado el nombre de México a nivel internacional, también pues tu pretensión de llevar a Cajeme a un nivel de prosperidad. Ha llevado el nombre de México a nivel internacional de Cajeme, de Ciudad Obregón, de todos los cajemenses que siempre me estuvieron apoyando en todas mis peleas y yo vengo a hacer mi trabajo y hacerlo bien para el bienestar de todos ellos. Oiga, diputado, esta obra de 3.82 millones de pesos, que es únicamente lo que es la calle Juan de la Barrera de la Chihuahua, la Coahuila, incluye lo que viene siendo parte del problema del drenaje que se encuentra en esta... Exactamente, pues hay problemática, pues ya tiene como 40 años la red de alcantarillaje y drenaje, del drenaje, ¿no? Y bueno, pues todo, usted tiene que cambiar todo totalmente para que no hagan problemas, tengan que romper lo nuevo que se está haciendo para solucionar los problemas del drenaje. ¿A través de todo tu trabajo? Exactamente, todo completo, pues si no, ¿para qué vas a echar otra cosa que te salga más caro? A través de todo tu trabajo como diputado, de todas las visitas a las casas, a las colonias, pues te das cuenta de toda la problemática. ¿Qué más que alguien que ya sabe, que ya conoce lo que le duele a KGM para poderlo arreglar a tiempo? Sí, sí, pues el andar, andar por las calles ahí con los ciudadanos, viendo las problemáticas. Pues como te digo, a mí no van a venir a hablar del oído, que me toquearon, no va a ir, pues se da cuenta de lo, realmente la necesidad que necesita la KGM. Andrés Manuel ha dicho que quiere terminar con la corrupción, y tú no eres una persona corrupta, tú eres gente que ha surgido desde abajo, producto del deporte, de tu esfuerzo, y que no tiene necesidad de robar porque tú cobertaliste en el deporte. Gracias a Dios, hay una gente humilde que quiero trabajar y hacer las cosas bien por todos los ciudadanos de KGM, todos dicen que no estoy preparado, que no sé qué. Podrán decir muchas cosas, pero a lo mejor puedo cambiar todo. Hace más el que quiere que el que puede. Exactamente. Como te digo, esto no es de uno solo, está de equipo. Voy a tener a las personas preparadas, honestas, para que hagan un buen trabajo, un buen desempeño. ¿Tendrás una agenda intensiva en estos días? Sí, porque prácticamente hay una tregua también de la pandemia. ¿Quiere decir que andarás trabajando, haciendo este tipo de gestiones? Pues sí, andamos trabajando, y como tú dices, con esto de la pandemia, pues tampoco no podemos traer aglomeración ni nada de eso. Pero en redes sociales ahí no estamos... Yo he solicitado mucho a muchas personas que si Obregón se convierta en una ciudad deportiva por excelente, cultural y deportiva. A Obregón le hace falta mucha más cultura, le hace falta mucho más deporte, y tú eres un deportista 100% graduado en la Universidad del Boxeo Mundial, que ya conoces de todo lo que es el deporte, y quizás tú pudieras ayudar a Cajeme a convertirse en una ciudad deportiva que traería muchos beneficios a nuestra comunidad. Pues ojalá, porque Cajeme cuenta con muchos talentos en todos los ámbitos deportivos, desde el béisbol hasta hay futbolistas, tenistas, voleibol, de todas las disciplinas, pues en Cajeme hay talentos, pues hay que tener los visores que estén atentos, seguirlos y apoyar a esos talentos que tiene Cajeme. El diputado, hoy fue la Villabonita, en esta ocasión en Las Cortinas, creo, Quino, en la colonia Cortina, pero hay gente también que quiere los beneficios en sus localidades. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Vamos a seguir trabajando, como le digo, vamos a seguir caminando, viendo las problemáticas, y desde el Congreso del Estado, pues tratar de gestionar recursos para esas problemáticas que ellos tienen. Además, una persona joven con ustedes que no se cansa, ya hace falta a la gente que sean jóvenes, que no se cansen, que tengan ganas, que tengan, que quieran sobresalir, que quieran a Cajeme. Y usted quiere a Cajeme. Yo quiero a Cajeme. Mi ciudad, aquí nací en Cajeme, aquí estuve con ellos. Cajeme me apoyó cuando subí a mi carrera de boteo, ahora en la Junta, también me apoyo, les agradezco a todos. Y vamos a seguir trabajando, haciendo las cosas bien, por el mercado de todos. Y vamos por otra pelea de exhibición, ya lo dijimos nada rato. Por otra y otra. Y las que vengan. Y las que se tengan que hacer, pues las vamos a hacer. Oye, Orlando. Enviende Cajeme, además. Exactamente. Orlando, ahorita estamos hablando del casco urbano, pero también Cajeme, son las delegaciones, 32 delegaciones, 5 comisarías. ¿Algún programa para allá también, para las delegaciones? Pues ahí andamos, en el Morelos, me parece. Estuvimos ahí platicando con unos clientes ahí. Nos comprometimos a llevar alumbrado público. Vamos a poner una colonia Allende, exactamente. A la colonia Allende, vamos a tener que poner, nos comprometimos a poner unas 20 lápulas de alumbrado público. Ok, muy bien. Pues adelante. Adelante, adelante. No le quitamos mal tiempo aquí, Orlando. No le dejamos salir de salida. Muy bien, pues aquí está. Vamos a recibir una capacitación de cómo levantar y va a ser patrón de los malos. Aquí estamos por un vestido de la...